El Espíritu Santo 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 Y la luna es bella Es claramente bella La mente bella sigue siempre así Verdad, transparentemente bella Es claramente bella sigue siempre así Verdad, transparentemente bella Las ilusiones, las fantasías El hambre es de seguir Continúa Más que ayer y menos Que mañana menos Cada vez más fuerte Cada vez más dentro Un granos de arena Gotas de lluvia Globos de espuma Vida de su total Matemático Siempre queda un gran duro Un rincón inédito Que conduce a la éxtasis En el cuerpo a cuerpo No se murió el amor Muy al contrario Sigue avivando un deseo a diario Sin tres casacas Si te fallece Ninguno de nosotros No somos perfectos Tenemos visos Hacemos trampa Venimos porque sí Por maridad Igual que el campo da Lo corres fruto Después del fuego Nacen las nubes Tras de la tempestad Brilla más el sol En la geografía De un amor perfecto Siempre hay accidentes Que lo hace menos No se murió el amor Muy al contrario Sigue avivando un deseo a diario Sin tres casacas Si te fallece Si te fallece Un rato se murió el amor Un gran duce al rino Agotarse y chugue En globos de espuma Vida de su total Al Paraguay